Un aplauso por favor para Caciel y los portales de Caciel y para toda la familia que vino de Chihuahua, de Somedores, bien especial para todos ellos también, claro. Tremendo, tremendo que es que no es de venir hasta acá, hasta Jalisco, Tierra de Dios y María Santísima también. Los novios de Paquita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!